La fuerza de los imanes o magnetismo radica en los extremos llamados polos. Colocamos unas bolitas de acero en sus extremos y tratamos de desplazarlo hacia el centro. Vemos que la bolita regresa al polo. Si insistimos en desplazar hacia el centro, llega un momento que la bola de acero se cae. Esto es porque las fuerzas opuestas, polo norte y polo sur, se encuentran en la parte media en donde se neutralizan y se constituye en una zona en donde no hay magnetismo, denominada zona neutra o nula. De igual manera ocurre en un imán en forma de herradura. En los extremos o polos está el magnetismo, en la zona neutra no hay magnetismo. De igual manera ocurre en la parte media en la parte media en la parte media en la parte media en la parte media. Estivemos la fuerza de los extranjeros. Ad Biegué, ver el brillo o no.